Lanza Kuduro Lan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tus ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezan, mueven la cabeza Y sacude duro Lanza Kuduro Morena, venha a mi lado, ninguém va a ficar ferrado Quiero perder el futuro Balanzar la mano y lento Morena, venha a mi lado, ninguém va a ficar ferrado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, no quien va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, no quien va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seis ya morenos, lo irás viva a lanzar con tu rojo Y hoy, 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 a los palachos Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Cansa tu duro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Cansa tu duro, las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza tu duro Cansa tu duro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Cansa tu duro